Este es nuestro mundo, lo moldeamos a nuestra imagen, nos lo apropiamos. Ahora somos los únicos humanos existentes, soberanos absolutos de la Tierra. Pero hubo una época en la cual compartimos este planeta con otros tipos de humanos muy diferentes. En el momento en que nuestros ancestros abandonaron África alrededor de 100.000 años atrás, la mayoría de estos otros ya se habían extinguido. Pero no todos. Otras especies habían abandonado África antes que nosotros. Los humanos, inteligentes, fuertes y bien adaptados a su medio ambiente, ellos eran la especie dominante del planeta. Entonces, ¿qué sucedió cuando nuestros mundos colisionaron? ¿Por qué, a pesar de todas sus ventajas, fueron nosotros los que se extinguieron? ¿Por qué, contra todo pronóstico, ganamos la batalla por el planeta Tierra? Homo sapiens, la conquista perfecta. Tierra, 74.000 años atrás. India. Homo erectus. Hace alrededor de 100.000 años, una especie nueva de humanos llegó a lo que hoy es India. El color de su piel revelaba sus orígenes africanos. Podían hablar. Vivían en grupos familiares pequeños y muy unidos. Estos eran los Homo sapiens. Gente moderna. Éramos nosotros. No eran muy numerosos. Y desde África, habían comenzado a esparcirse lentamente a todo el mundo. Pero Asia ya estaba ocupada. Era el hogar de una especie humana diferente. Los Homo erectus. Erectus era una especie fascinante. Duró mucho tiempo. Es la especie humana que más tiempo vivió de las que conocemos. Estas eran personas que se movilizaban en la campiña para obtener su comida. Y a menudo para obtener su comida antes que la competencia. En ese sentido, son muy similares a nosotros en cuanto a su contextura física. No hay agua. Ven. Aunque eran físicamente similares, la posibilidad de coexistencia pacífica entre los Homo sapiens y los Homo erectus fue destruida por un evento catastrófico que se produjo a más de 322 kilómetros de distancia. La erupción del monte Toba, al sureste de Asia. Hace 74.000 años, entró en erupción en una escala que ningún humano había experimentado antes ni desde entonces. Fue la erupción volcánica más grande de los últimos 2 millones de años y expulsó una gran cantidad de material. Y debido a su magnitud, fue clasificada como una erupción súper volcánica. El material de la erupción se extendió hasta el subcontinente indio. Hay zonas en el este de India donde las cenizas alcanzan un espesor de 6 metros. La ceniza de la erupción llenó la atmósfera con químicos tóxicos. Convirtiendo la lluvia en ácido que envenenó lagos y ríos. Intensificando la lucha por sobrevivir. En el periodo siguiente a la erupción del Toba, pudo haber aumentado la competencia. Porque recuerden que las plantas y los animales están sufriendo. Y esos pequeños grupos de cazadores-recolectores están compitiendo por recursos que eran limitados. Y eso pudo haber causado algunas situaciones de conflicto entre esos grupos. Basados en la última evidencia arqueológica y científica, esta es una dramatización de un mundo forjado por la erupción del Toba. Un momento que determinó los destinos de dos especies diferentes, pero estrechamente emparentadas. Nosotros y ellos. ¡Déjalo! ¡Agua! ¡Espera! ¡Baco, espera! ¡Bebe! ¡No bebas! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo sabes que el agua es buena? La gente estaba aquí, vivían aquí. ¿Por qué crees que se fueron? Las personas, ¿se fueron a la montaña en busca de agua limpia? Esas no son personas. Cuando el alguna vez exuberante paisaje indio se convirtió en desierto, el agua limpia se volvió escasa y cada vez más difícil de hallar. Encontraremos un lugar donde descansar. Por allí. La erupción del Toba fue tan extensa que podría haber afectado a todo el planeta. En el periodo siguiente, la cantidad de humanos disminuyó dramáticamente. Fuimos amenazados de extinción. En India, la lucha por sobrevivir debió haber sido particularmente difícil. Este era el territorio del Erectus. Por miles de años, el Erectus había sido uno de los predadores más exitosos de Asia. La llegada de los humanos modernos debió haber amenazado su mundo. La primera especie humana que caminó erguida del todo, el Erectus, podría haber tenido adversarios formidables. Este es un modelo de un hueso de muslo o de un fémur del Homo Erectus de África. Nos dice que el Homo Erectus era similar a nosotros debajo del cuello. Específicamente esta cresta en la parte posterior del hueso del muslo, esta de aquí, es una pilastra, y crece en respuesta a correr. Hoy en día, las personas que tienen crestas similares en sus fémures, y tienen fémures con formas similares a esta, tienden a ser corredores muy buenos, estamos hablando de atletas olímpicos. Si hoy hubiera un Homo Erectus persiguiendo personas, sería un problema. Eran como lobos con cuchillos. Con cuerpos maravillosamente evolucionados por correr, el Erectus fue la primera especie humana en realizar caza mayor. En sus comienzos, el Erectus hurgaba recogiendo la carne de otros animales que habían realizado la matanza. Pero al final de sus tiempos, definitivamente realizaban caza mayor, y eran competentes en esa caza. Cazar presas grandes le requirió al Erectus trabajar cooperativamente en grupos. DEMOS Madre. ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Carnívoros astutos en la cima de la cadena alimenticia. El Erectus estaba armado con un arma de piedra letal. Se ve como una roca. Pero si la observas detenidamente, puedes ver que posee un borde afilado cortante que rodea su circunferencia. También la sección transversal es delgada con un borde afilado. Y, por lo que podemos deducir, fue utilizado principalmente para cortar los miembros de un animal. Era la sierra eléctrica de la edad de piedra. Corta piel, corta músculos, corta tendones. Si utilizas esto como arma, podría crear una herida bastante desagradable. Como esta. Es un cuchillo multiuso. ¡No! ¡Vete! 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 ¡No! ¡Vete! ¡Déjanos solos! ¡No! Aunque consideremos los collares una manera de vestirnos elegantemente, para nuestros ancestros tenían un papel mucho más importante. Las culturas humanas recientes usaban cuentas y otros adornos personales para transmitir información en cierto modo. Ciertas combinaciones de conchas podían expresar simbólicamente información sobre la persona que las usaba. Adornos personales, símbolos como este, pueden ser maneras en que establecían comunicaciones y relaciones a través de distancias grandes. Si lo piensas, es como un pasaporte. Cuentas como estas, nos ayudaron a identificar a un amigo de un enemigo, permitiéndonos formar alianzas con otros. ¿Dónde está tu padre? Él se fue a buscar agua. Se lo llevaron. ¿Te vieron? ¿Quién se lo llevó? Ellos te vieron. ¿Ellos te vieron? ¡A la roca! ¡Rápido! La habilidad de seguir el rastro evolucionó con la habilidad de cazar. El Homo erectus fue el primer humano que le siguió el rastro sistemáticamente a su presa utilizando el olfato, la vista y el oído. Sus cerebros grandes podían interpretar signos, entender los movimientos de su presa, convirtiéndolos en cazadores mortales. Nuestros ancestros, sin embargo, tenían una ventaja importante. Aprendimos a anticipar los pensamientos y comportamientos de los otros y utilizamos ese conocimiento para ser más astutos que ellos. Encuentra tus pisadas donde bajaste. Písalas al revés. ¡Al revés! ¡Continúa! ¡A la roca! Tienen la lanza de nuestro padre. No hay evidencia de que los Homo erectus fabricaran lanzas. Aún si lo hubieran hecho, no las podrían haber utilizado de la manera en que nosotros lo hacemos. Sus hombros no tenían la habilidad de girar, por lo que sus palmas miraban al frente en lugar de pender lateralmente como los humanos modernos. Aunque hayan inventado la lanza, es probable que no hubieran podido lanzarla. En las manos de nuestros ancestros, la lanza se convirtió en un arma muy efectiva. La lanza no era el único arma de nuestros ancestros. Te mantendré a salvo. No con una lanza. La punta es afilada. La punta es afilada. La lanzas una vez, ¿y luego qué? Vigila. En algún momento del pasado lejano, desarrollaron algo novedoso. Una lanza. Muchas piedras. Aquí. La onda, como la lanza, le dio a nuestros ancestros la habilidad de golpear y matar de lejos. Si esto golpea a un animal pequeño, es como si un auto lo atropellara. Le romperá los huesos. Lo detendrá. Es un arma que te permite perseguir aves en pleno vuelo, conejos en movimiento, ciervos, criaturas como esas. También tiene valor como arma ofensiva en una guerra. Ya sabes, como David y Goliat. Estos objetos son realmente peligrosos. No es broma. Incluso en conflictos modernos. Se sabe que las personas armadas con esto han matado a otras personas. Quiero decir, uno de estos objetos contra un miembro romperá un hueso. Si te golpea la cabeza, puede matarte. En los casi dos millones de años que los Homo erectus estuvieron en nuestro planeta, su tecnología en armas no progresó más que en un hacha de mano. Un arma multiuso. Muy efectiva. Portátil. Fácil de crear. Fácil de reemplazar. Y la herramienta perfecta para cortar. Amputar y destrozar. Pero los limitaba en una manera crucial. Para matar, el erectus debía acercarse. ¡Toca! ¡Toca! Por primera vez, el Homo erectus enfrentó la competencia de una especie que no era más grande, más fuerte o más numerosa. Pero que simplemente pensó las cosas de manera diferente. ¡Agua! ¿Qué más? Fragmentos de cáscaras de huevo de avestruz fosilizado del desierto de Tar, en India, sugieren que nuestros ancestros podrían haber utilizado estos huevos para almacenar y transportar agua, como los bosquimanos en África lo han hecho por siglos. Esta habilidad de planificar era algo que nuestros rivales homínidos no poseían. El cerebro del Homo sapiens es aproximadamente un tercio más grande que el del Homo erectus, y eso nos dice algo. Los cerebros son tejidos costosos, cuesta muchas calorías tener un cerebro grande. Debe haber alguna recompensa por este cerebro extra. Creemos que la recompensa para el Homo sapiens es el pensamiento más complejo. Pudieron planificar actividades más complejas, pudieron almacenar más información. El Homo erectus no era estúpido. Pero el Homo sapiens pudo haber tenido ventajas clave como consecuencia de tener un cerebro más grande y complejo. Otra ventaja que poseíamos era el lenguaje. Las diferencias entre sus habilidades lingüísticas y las nuestras pueden ser observadas al comparar los cráneos. La parte del cerebro que controla el lenguaje y la producción del habla está ubicada justo aquí. Y puedes ver que estas partes del cerebro del Homo sapiens están muy agrandadas. Esta parte se arquea hacia afuera un poco. Por eso hay más cerebro en esta parte de la cabeza. En la parte correspondiente del cráneo del Homo erectus, el cerebro es relativamente pequeño, de modo que el cerebro del Homo erectus no le dedica mucho espacio a las partes del cerebro que controlan el lenguaje y el habla. Uno de los elementos cruciales de las adaptaciones del Homo sapiens es que combina planificación compleja, desarrollada en el frente, con el lenguaje, con la habilidad de extender planes complejos de un individuo a otro individuo a otro individuo. Como nosotros, se cree que el erectus vivió en grupos familiares pequeños. Hay evidencia de que se cuidaban los unos a los otros y que se ocupaban de los enfermos y heridos. Hay algunos indicios de que pueden haber tenido sentido de compasión, comparable a las cosas que sentimos por el otro. Hay fósiles del yacimiento de Damacy en Georgia que insinúan esto. Un fósil en particular había perdido todos sus dientes debido a una infección o debido a la vejez o ambos. Y este individuo se encontraba tan discapacitado que debió necesitar ayuda a algún otro miembro de su grupo. Tuvo que haberlo ayudado a básicamente masticar su comida para que pudiera sobrevivir. El erectus se desplazaba en busca de comida y raras veces se instalaba por algún lapso de tiempo. Estaban utilizando el paisaje. Viajaban de un lugar a otro. Ellos, probablemente para alimentarse, recogían recursos, recogían plantas y también, ocasionalmente, carneaban algunos animales. De modo que eran, en un sentido, grupos pequeños de cazadores y recolectores. Pero luego de la erupción del toba, no había quedado mucho para recolectar. La ceniza mató la vegetación, dejando muy poca fruta, nueces y tubérculos para comer. ¿Tienen comida? La carne debió ser muy valiosa. ¿Tienen comida? ¿Carne? Debemos irnos. ¿Pero y nuestro padre? Olvida a tu padre. Debemos esperarlo. Esperar. No hay animales aquí. Conozco ese olor. Dile. Esta noche nos quedamos. ¿Qué? Aquí es donde él vendrá. Él no vendrá. Es un hombre valiente. Es fuerte. Es fuerte. Al amanecer, nos vamos. Con él o sin él. ¿Qué? Se fue. Como otros predadores grandes, el Erectus era territorial. Cazaba dentro de los límites y defendía su territorio de otra competencia. Dejó esto. El territorio basado en terreno alto debe haber sido especialmente valorado, porque facilita encontrar a las presas. Ve a papá en esas colinas, con los otros. Todo lo que se acercara a su territorio sería tratado como comida. No tengas miedo. Hay huellas. por todos lados. Estudios recientes sugieren que los Erectus fueron infectados con la lombriz solitaria. Esto sucede cuando comes carne cruda. Parece que al Erectus le agradaba la comida roja y sangrienta, aunque podría haberla cocinado. Estuvieron aquí. ¿Dónde están ahora? No lo sé. No lo sé. No, 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 no. Ahora es tuyo. ¿Podría un homo erectus haberse comido a un homo sapiens si hubiera tenido oportunidad? Opino que sí. Probablemente no se veían como miembros de la misma especie y así como los humanos ocasionalmente comen chimpancés como carne de caza ilegal. Bueno, los homo erectus se sentían de la misma manera. También podrían haber sido caníbales. Los huesos de homo erectus han sido descubiertos con marcas de cortes, sugiriendo que la carne fue separada del esqueleto. Los huesos de homo erectus. Los huesos de homo erectus en tierra. Los huesos de homo erectus. Los huesos de homo erectus. ¿Bretudo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí, ¡rapido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡Por aquí, rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Continúa! ¡Camila así! ¡Espera! ¡Detente! ¡No podemos detenernos! ¡Siéntense! ¡No hay donde ocultarnos! ¡Si quieres, quédate! ¡Nosotros nos vamos! ¡Aquí! ¡Caminen con esto y caminarán como un animal herido! ¡Girando en círculos hacia atrás y adelante! ¡Ellos se perderán para siempre! ¡Me ojen! ¡Me ojen! Nadie está seguro de cómo nuestros ancestros lo lograron. Tal vez encontraron agua en cauces de ríos secos, como lo hacen aún hoy muchos indígenas en África y Asia. Incluso en aparentes cauces de ríos secos, luego de largas sequías, aún puede encontrarse agua en represas subterráneas bajo la arena. ¿Si sabes dónde buscar? ¿Si sabes dónde buscar? La habilidad... La habilidad para encontrar agua en tiempos de sequía debe haber sido conocimiento invaluable, pasado de generación en generación. Y todos los ríos secos o no, finalmente se dirigen al mar. ¡Vamos! ¡Vamos! Los arqueólogos que trabajaron en Yagualapuram, en India, han encontrado la clase de herramientas de piedra hechas por humanos modernos enterradas bajo una capa gruesa de ceniza del toba. Al lado de nuestras herramientas estaban las de los homo erectus. Sobre la ceniza, solo nuestras herramientas fueron encontradas. La falta de evidencia del erectus luego de la erupción del toba sugiere que puedan haber sido exterminados en India para nunca regresar. En otras partes de Asia, resistieron. Cráneos fosilizados de Indonesia indican que los homo erectus vivían aquí aún hace 30.000 años. Uno de sus descendientes, el Homo floresiensis, apodados los hobbits, vivieron hasta cerca de 18.000 años atrás. Pero entonces, tras haber caminado exitosamente por la Tierra por casi 2 millones de años, esta otra especie humana desapareció. Creo que es notable que tengamos estas especies humanas diferentes. Hace 100.000 años había varias especies en la Tierra y eso resulta muy extraño. No, somos los únicos sobrevivientes de aquellos experimentos evolutivos sobre cómo ser humano. Se extinguieron. Y eso, por supuesto, fue desafortunado para ellos, pero creó una oportunidad nueva para especies como nosotros. La muerte del humo erectus fue una tragedia. Creemos que somos tan únicos y especiales y lo hacemos porque hay un océano tan inmenso entre nosotros y nuestros familiares primates más cercanos, gorilas, chimpancés y bonobos. Si esa brecha fue poblada por otros homínidos, si hubo otros, veríamos esa brecha no como un océano, sino como una continuidad, con escalones a lo largo del camino. Aún pensaríamos que somos especiales, pero tal vez no tanto y una dosis de humildad no nos haría daño. Si regresáramos en el tiempo y cambiáramos algunos parámetros de clima y geografía, el resultado posiblemente sería otro. Tal vez estas especies aún existirían. Tal vez nosotros nunca habríamos evolucionado y aún tendríamos estas otras especies en la Tierra. La erupción del Toba pudo haber cambiado el destino de nuestra especie, social y biológicamente. Los expertos creen que nuestros cerebros grandes, significativamente diferentes de los de nuestros familiares más cercanos, son el producto de un proceso intenso de selección natural que ocurrió durante un periodo de penuria extrema, cuando los números de la población eran bajos. Llegamos a casa. Personas. También, socialmente, el volcán Toba dejó una marca en nuestra especie. La evidencia revela que la interconexión social para que los humanos sobrevivan se incrementó. Mediante el intercambio de regalos, ideas e incluso las personas entre los grupos, nuestras relaciones sociales se fortalecieron y se volvieron pólizas de seguro contra los malos tiempos, aumentando mucho nuestras oportunidades de sobrevivencia. Cuando mejoraron las condiciones climáticas, nuestros ancestros se extendieron alrededor del mundo, abrazando las costas, entrando en contacto con otros grupos de Homo sapiens, creando alianzas nuevas. Entonces, hace 32.000 años, nuestra familia de ancestros finalmente llegó a Europa para enfrentar el desafío final en nuestra batalla por el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!